Ayer partido muy importante, no sé si fue tan vistoso, pero jugaban los dos, más importantes del Federal A, que están peleando arriba, que llegaban invictos, pero Racing logró quedarse con la victoria 2-0 ante Esportivo Belgrano. Racing que con los resultados de ayer se cortó, se fue definitivamente muy arriba con respecto al resto, creo que le sacó 5 de gimnasia tiro de salta. A Chaco Forever, Chaco Forever está segundo con 2, claro. Bueno, Chaco Forever está segundo con 12, Racing, la máquina de Nueva Italia, tiene 17. El único que puede llegar a, si no me equivoco, a 13 es el defensor de Belgrano Villarramallo, que debe jugar ahora, hoy o mañana, o es porque quedó libre, no sé bien, pero tiene un partido menos. Es el único, el resto, pero se ha ido muy solo Racing arriba. No tengo recuerdos de prácticamente ningún equipo de Córdoba que en 7 partidos no le hayan convertido goles. Porque Racing convirtió 10 en total a favor, pero no le convirtieron goles. Les van 7 partidos sin que le hagan un gol al Cali y sin que le hagan un gol a Racing. O sea, realmente es muy importante ese dato. Muy bonito, llega. Ese dato. Llega, pero sobre todo valida todo desde la concentración defensiva en toda la cancha. En toda la cancha, no solo de lo defensivo, sino también la mitad de la cancha. En bloque, en bloque. En bloque y aparte, sinceramente, los invito a todos que puedan ver los partidos que hace Manuel Jiménez, porque es para sacarse el sombrero del ex jugador de talleres. El refuerzo para este momento de Racing, el refuerzo de categoría, de jerarquía, de experiencia y que también tenía actualidad. Es el que fue a buscar Racing en Ema Jiménez y se lo devolvió con todo. Con todas las creencias del 5 de Racing da gusto verlo en los partidos. Acompañado, obviamente, por el Nano Martínez, que hace lo suyo. Acompañado por el Guachín García, obviamente, que también hace lo suyo. Bueno, acompañado por sus compañeros. Pero lo que hace Manuel Jiménez, sinceramente, a mí me encantó. Me encantó lo que está haciendo. Bueno, mientras vemos el gol de la apertura de Racing. Martín Pucheta. Sí, después completó Jara en el segundo tiempo. Para el 2-0 de la Academia, como decíamos, que se corta. Se va muy solo arriba en la tala de posiciones. Se despega rápido de sus perseguidores. Y habrá que ver si sigue por esta vía. Va a ser difícil, ¿eh? Que pelearle a Racing. Un cuarto torneo ahora tiene que jugar contra el defensor de pronunciamiento. Por el lado deportivo, obviamente, esa sensación de que no pudo de visitante. Aunque tuvo, por momentos en el partido, poder, si se quiere, acortar distancias. Por más que en el compacto muchas jugadas de gol no se ven de deportivo. No estuvo tan lejano en el encuentro de lo que había sido los 90 minutos el partido. Pero sí, cuando ingresó Jara y puso el 2-0, ya empezó a... Aparte fue a los 5, el segundo tiempo fue un momento en el cual... Viste, vos traes al descanso, bueno, parés 1-0, afrontás... Qué buena imagen, ¿no? La del árbitro y el asistente explicándole a los alcances de pelota cómo tiene que ser su trabajo. Es interesante también esto porque es de todos. Parte de la capacitación, digamos, que deben recibir los pibes para entender cómo es la historia. Por más que después los dirigentes vayan y le digan que tienen que esconder las pelotas, ¿no? O el técnico. Y sí, la verdad, Diego, ¿por qué te voy a mentir? Si vos no sabes eso. Ojalá que no suceda más y que ahí aparezcan las amonestaciones también para los clubes. Claro. Entra Jara. Ayer hablábamos de esa situación, ¿no? Fíjate un minuto. De paró y de titular y de Jara de suplente. Y Jara ingresó. En el segundo tiempo recordemos que Jara viene del Federal A, jugando en la academia, un jugador también con mucha experiencia. Ahora, el centro. ¿Quién le pone el centro? Villega. ¿Cómo la picó, por Dios? Porque se la pone a domicilio a la cabeza. Fíjate. Primero, va ahí. No, el guachín, ¿no? ¿Qué? O el Nano, el Nano, el 10. El Nano, el Nano, el Nano. Perdón, Nano, perdón, Nano. ¿Qué centro mete el Nano? Por el amor de Dios. ¿Qué categoría? ¿Qué diferente? ¿Qué fácil que es cuando la sabés pegar la pelota, no? ¿Cómo lo habrá visto alguien que estuvo en cancha? A ver, Fede Sotano, ¿cómo andás? ¿Vuelve el mediodía? No creo que lo le ha visto. ¿Cómo andás, muchachos? ¿Cómo andás, muchachos? ¿Cómo les va? Bien, Fede. No creo que lo le ha visto muy bien, porque obviamente no va bien los goles de Racing. Vos, pero digo, ¿qué categoría la del Nano, eh? ¿Cómo le pegó la pelota? ¿Qué centro de domicilio le puso ahí a Jara, que los liquidó eso, no? La verdad que sí, ese segundo gol, donde Esportivo estaba aguantando un poco su nivel, hizo que, bueno, no sé si cerrara las cifras definitivas, porque después Racing tuvo muchísimas oportunidades más para ampliar el marcador. Y con los cambios, y cómo movió el banco Bruno Martelotto, hizo que Esportivo tenga algunas posibilidades en el arco del Cali Rodríguez, que está pasando un momento bárbaro. Y la verdad que el invicto que sigue teniendo su arco, un equipo de Racing muy compacto, totalmente metido dentro del partido y con muchísima solidaridad entre todos los jugadores dentro del campo de juego. Eso es lo que marcó al finalizar la Tota Medina. La verdad que es un Racing que no sorprende estar ubicado bien arriba en la tabla de posición. Claro. Fede, más allá del partido de ayer, te consulto vos que estás en ese grupo de WhatsApp que está Tobillino, que es amigo tuyo. ¿Sigue esto o no sigue? ¿Cómo viene la historia? Sigue lo que no sería el fin de semana. Lunes o martes hay clubes que no quieren jugar los días lunes, pero bueno, se va a definir en las próximas horas, en la jornada de hoy, para programar la octava fecha de este torneo federal. Esportivo Boreano va a estar recibiendo a Financia de Concepción de Uruguay y, como decías, la Academia Cordobesa va a estar viajando a provinciamiento. Bien, o sea que hay que estar atentos a eso. ¿Se define hoy, me decías, Fede? En la jornada de hoy se va a estar definiendo, pero por lo que tenemos como información dentro de Deportivo Boreano, se jugaría día lunes o martes, no el fin de semana, porque continuarían las medidas, según el Gobierno Nacional, de confinamiento específico. Ayer pudieron no concentrar porque el partido era en Córdoba y se vinieron el día de juego. Cuando juegan en lugares más lejos, ¿cómo se hace? ¿Tienen que sí o sí viajar y concentrar la noche anterior? Sí, la verdad que sí. Sí o sí se debe concentrar el día anterior. Los hoteles abren especialmente para los clubes. Como sucedió a ser en el Fuertecito, el restaurante de una reconocida estación de servicio abrió solamente para el Portivo Boreano. Salió la delegación, volvió a cerrar sus puertas. Pero bueno, también son buenas oportunidades para los comerciantes que ven en este momento cómo no pueden estar trabajando normalmente. Y sí, los jugadores que están transitando por las rutas argentinas y otra gente no puede trabajar. Pero bueno, son a veces las incongruencias que existen en este país. Fede, ¿cómo marcha la recuperación de Alderete en Esportivo? Alderete está muy bien en su recuperación. Se lo ve todos los entrenamientos trotando y haciendo trabajos físicos alrededor del campo de juego donde están entrenando sus compañeros. Por lo que pudimos dialogar con Daniel Elkin, el encargado del cuerpo médico. Estaría para los primeros días de septiembre para poder volver a la competencia. Bien, bueno. Gracias Fede. Entonces Esportivo juega, si se confirma, ¿tiene drama en jugar el lunes o no? No, no, Esportivo no tiene ningún problema. El día de lunes o martes o cuando lo disponga el Consejo Federal. Listo. Estamos atentos a la información. Gracias Fede, te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para todos. Hasta luego. Ahí está, Fede Sotano con nosotros desde San Francisco con toda la información de Esportivo después del partido de ayer ante la Academia y el 2 a 0 de Racing. ¿Qué tema? Porque el DNU nacional no habla nada del fin de semana siguiente. Era 5 y 6 el fin de semana siguiente. O sea, el que se viene estaría liberado. O sea, no habría ningún DNU nacional que impusiera que no se pueda jugar. Así que veremos qué sucede porque en principio nacionalmente se puede jugar el fin de semana. Sí, sí.